La manifestación consiste en un conjunto de fenómenos. Fenómeno significa apariencia y nuestras percepciones son dependientes de la estructura de nuestros órganos sensoriales. Si nuestra estructura fuera diferente, percibiríamos todas las cosas de otra manera. Por lo tanto, decir que nuestra percepción es ilusoria, significaría que la cosa percibida es igualmente ilusoria. De hecho, el concepto hindú de maya es a menudo mal interpretado, dando la impresión que los fenómenos son irreales. Pero, ¿cómo es posible pensar que la absoluta realidad sería capaz de emanar algo irreal? Maya significa ilusión. Pero, ¿qué es lo que es ilusorio? No es el fenómeno percibido por nosotros, sino nuestra creencia en la absoluta realidad de nuestra percepción. El verdadero dilema no es realidad o irrealidad, sino entre la absoluta realidad o la relativa realidad. Lo que percibo y la cosa percibida son reales para mí, relativa a mí. De la misma manera, si sueño que veo un tigre, el tigre no es irreal. Es tan real para mí como si viera un tigre cuando estoy despierto. Después de todo, percibimos todo solo a través de la intermediación de la imagen elaborada por nuestro cerebro en su visión o al evocarla. Tenemos razones en la vida práctica para tomar en cuenta la información dada a nosotros por los órganos de los sentidos. Tenemos una evidencia sensorial indisputable que la creación existe. Pero la pregunta, ¿por qué Dios se manifiesta?, puede aparecer en la mente. Dios, visto en sí mismo, es el uno, sin segundo, el todo, y ese todo es perfectamente suficiente en sí mismo. No necesita nada, de nada, que de alguna manera se extienda a sí mismo como la radiación del sol se extiende al sol. Y arriba, sin moverse el sol exacto en sí mismo, se piensa y se conviene. Testa cabal y perfecta corona, en ti soy la mutación secreta. Paul Valery, el cementerio marino, versión de Alfonso Gutiérrez Hermosillo. Sin embargo, si la manifestación no es, sí existe, emanando desde el ser, y es el objeto de nuestras intuiciones sensoriales. ¿Es contingente o necesario que el mundo fenoménico emane de Dios? ¿Puede la creación ser el fruto de una divina fantasía que pudiera ser capaz de no ser? Dios es uno, e incluye las tres nociones del principio absoluto y de sus aspectos activos y pasivos. Estas nociones están contenidas en él, reunidos por la atracción del infinito amor. La divina tríada incluye infinita energía no-munémica que tiene la posibilidad de radiación energética. Por lo tanto, toda posibilidad o virtualidad es necesariamente realizada. La radiación energética de Dios en un cosmos que se manifiesta es necesaria, significando que no es posible que no sea y no contingente. Además, la cuestión, ¿por qué Dios se manifiesta? Se plantea a través de palabras absurdas porque implica la asimilación de la psicología humana a la psicología divina. ¿Por qué los seres humanos hacen las cosas que hacen? Porque desean hacerlo por tal o cual razón. Pero atribuir a Dios cualquier deseo implica que Dios puede carecer de algo, lo cual es absurdo, porque Él es el todo. Dios crea la manifestación porque su naturaleza lo incluye. Esto es, en suma, la mejor forma de responder a la pregunta que merece no ser planteada. Cuando hablamos de la manifestación pensamos enseguida en las cosas creadas que nos rodean, en la forma en que las percibimos. En nuestro gotismo nos vemos a nosotros mismos como la pieza maestra y central. Usamos a menudo tontamente todas las cosas creadas para nuestra personal conveniencia como si fueran hechas para nuestro uso. Pero la manifestación que incluye a la humanidad es primeramente la forma en que el principio absoluto se manifiesta a sí mismo. Antes que nada, tenemos que preguntarnos qué es para Dios o, si puede ser dicho así, qué es ante sus ojos. Solamente después de que esta pregunta sea contestada, estudiaremos qué es la manifestación para nuestros ojos y qué es de acuerdo a nuestra investigación científica. El principio absoluto se manifiesta a través del universo cosmos, por consiguiente el absoluto, por una creación inmediata, necesariamente causa una cosa absoluta, perfecta y eterna en sí misma. A esta cosa la llamaremos el todo único cosmos, de naturaleza no huménica como Dios. El todo único cosmos es eterno. Desde nuestro ordinario punto de vista de la duración diremos que nunca empezó y nunca se acabará, que siempre ha sido y siempre será el principio del cual es su necesaria manifestación. Comparte, por otro lado, divina perfección. Es un perfecto equilibrio entre indefinidos desequilibrios. Es el principal conciliador de ellos. El mundo fenoménico está siempre y en todos lados en movimiento. Todo movimiento implica un equilibrio energético. Ninguna catarata ocurre sin la diferencia de altura. Ninguna corriente eléctrica ocurre sin diferencia de tensiones entre los dos polos y así. Sin una perfecta conciliación entre los desequilibrios presentes en todos lados, el mundo no duraría. Por otro lado, vemos dos fuerzas actuando en el mundo de los fenómenos, una de construcción y otra de destrucción. Si el equilibrio no fuese perfecto entre estas dos fuerzas, el mundo no podría durar. Esto concierne al cosmos eterno, no a las cosas creadas que contiene como nuestra pequeña tierra, que apareció un día y desaparecerá otro después de un limitado tiempo. A los ojos de Dios, la manifestación es, por lo tanto, el todo único cosmos. Perfecto y eterno. Es un divino atributo, un aspecto del noumenon. Es ser en tanto se manifiesta. Uno entiende ahora que la divina visión de la manifestación es totalmente diferente desde nuestra visión humana. Para Dios, el cosmos es su propio esplendor informal y uno. Para la humanidad, el cosmos es un inmenso conjunto de fenómenos de los cuales cada persona es parte. A través de nuestros órganos sensoriales tenemos percepciones de las cosas creadas. Nuestro error fundamental es la creencia que las cosas son absolutamente como las percibimos. Si la manifestación es, a los ojos de Dios, su perfecto esplendor, es radicalmente diferente para los ojos humanos. Para ilustrar esto, el Chan usa una ingeniosa alegoría. Evoca una pieza de brocado, una tela de seda bordada en oro o plata. Esta pieza tiene dos facetas, su lado derecho y su reverso, los cuales son totalmente diferentes. Simboliza la manifestación presentando el lado derecho hacia Dios y el reverso hacia la humanidad. Su lado derecho es divino esplendor, pero el reverso está hecho de hebras dispuestas, aparentemente, en forma caótica. La vida es la vida de los seres humanos, contada por un idiota lleno de furia. Sin embargo, en diferentes lugares del brocado, las hebras del reverso presentan formas hermosas además de las amenazantes. Esto es así, especialmente desde un punto de vista moral, donde los contrastes del caos son asombrosos, yendo desde la tortura del sádico al santo que consagra su vida al servicio de otros. ¿De qué se han hechas las cosas creadas de acuerdo con el intelecto humano? Nuestros científicos están haciendo descubrimientos que penetran más y más profundamente en lo que se llama la constitución de la materia. Pero desarrollar los resultados que han obtenido nos sacaría del marco de nuestro estudio. Digamos, sin embargo, que de acuerdo con la antigua sabiduría hindú, el universo está hecho enteramente de energía vibratoria, ondulante, no igualitariamente distribuida. Esta energía tiene, dado sus orígenes, la virtualidad energética divina infinita, y no es otra cosa que la atracción o el amor infinito de la tríada divina. En el átomo, una palabra errónea porque la manifestación es indefinidamente divisible, hay lo que la ciencia moderna llama partículas, las cuales son campos de energía muy pequeños de trayectorias sinusoidales subyacentes en el éter. Estas ondas no pueden yacer sobre la nada, sin embargo, parece ser el caso que las ondas de luz, cuando viajan a través de lo que los científicos llaman el vacío, mientras estas variadas formas de radiación electromagnética, bandas del espectro lumínico, yacen en el éter, las ondas sonoras yacen en el aire y los átomos en el éter. Han transcurrido centurias de descubrimientos científicos para terminar con los antiguos quienes veían al éter como un indefinido, imponderable y elástico fluido. No hay vacío en ningún lugar del universo, de la misma manera la nada ni es ni existe. Dios, absoluto creador, puede tener como un efecto directo e inmediato solamente una cosa absoluta que es uno de sus infinitos atributos, tal como el todo único cosmos, del cual es su manifiesto atributo. Él es ciertamente el creador de todos los fenómenos, pero indirectamente a través de dos intermediarios, simbolizados por un lado por la dualidad, Purusha-Prakriti, y por la otra por la ley de la intercondicionamiento. Estos dos intermediarios, aunque de orígenes nouménicos, actúan en el mundo fenoménico como principios relativos y hacen aparecer y evolucionar los fenómenos. Por lo tanto, hay una brecha entre el origen nouménico de estos dos intermediarios y su acción en el mundo fenoménico. La brecha es también entre el todo único cosmos, que es nouménico, y los múltiples fenómenos que contiene. Esta división de la que hablamos es inevitable. No es concebible ninguna transición entre la realidad absoluta y la realidad relativa. Esta brecha corresponde al abismo en el cual los viejos maestros invitan a sus discípulos a sumergirse. Notemos que este abismo-brecha juega un rol de obstáculo solamente desde el fondo hacia la cima, no en el sentido inverso. Si esta brecha es el último obstáculo que tienen los humanos para actualizar su naturaleza divina, no entorpece la omnisciencia divina en su conocimiento del mundo fenoménico entero. El mundo fenoménico se funda en la dualidad. Las cosas creadas son en efecto engendradas, de acuerdo con el Vedanta por dos principios relativos, Purusha y Pracriti, porque están actuando en el mundo fenoménico de la relatividad. Purusha es el principio activo masculino, Pracriti es el principio pasivo femenino. Corresponden a las nociones de esencia y sustancia en la filosofía escolástica. La esencia de la cosa es el conjunto de características que la hacen lo que es. La sustancia es lo que subyace o soporta la cosa creada. Sustancia viene de substare, estar abajo, soportar. Es comparable con una pantalla sobre la cual uno proyecta una película y sin la cual los contenidos de la película permanecerían invisibles. La iniciativa de la formación de la cosa es de Purusha, pero la formación necesariamente implica la utilización de Pracriti. Nada podría ser formado sin esta primordial realidad. Uno conoce la parábola hindú del alfarero moldeando diferentes objetos. El alfarero simboliza Purusha, la fuerza activa del cambio. La cerámica simboliza Pracriti, la fuerza pasiva de la resistencia al cambio, la inercia. Purusha modela la cerámica haciendo un vaso, taza o ánfora. El ojo humano puede percibir solo las formas y colores, por eso puede ver las formas y colores de los objetos de arcilla, pero no la arcilla en sí. Es lo mismo para todo lo que actualmente llamamos tal y tal sustancia. Pracriti es la sustancia primordial, indiferenciada, evidentemente invisible y todas sus modalidades comparten su invisibilidad. Vemos que la dualidad de Purusha-Prakriti está impulsada por Dios en la creación de las cosas tan como son en cada momento. El instante que Luis, la vele, llamó la intersección del tiempo y eternidad y que más tarde llamaremos ley del intercondicionamiento, la cual está cargada de la creación de cosas en la duración, es decir, del devenir. Hablaremos más de la ley del intercondicionamiento porque tiene preeminencia sobre el devenir, sobre el destino de las cosas creadas y porque la humanidad le da importancia capital a este devenir cuando se relaciona con su vida personal y sus derivados. Parecería normal que debiéramos estudiar la creación de las cosas en la duración y la ley que la determina, pero antes es bueno retomar por un momento lo que es la creación para Dios, o sea, para sus ojos. Ante todo, dijimos que la creación es para Dios su propio esplendor, el lado derecho de la pieza de brocado y como tal, la divina creación es directa e inmediata. Por otro lado, los seres humanos consideran al revés de la pieza de brocado y esto constituye creación divina indirectamente humediada. Por cierto, Dios es el único verdadero creador del mundo fenoménico, pero él lo es a través de la intermediación de la dualidad Purusha-Prakriti, por un lado, y la ley del intercondicionamiento por la otra. Y estos mecanismos tienen la propia dinámica y llevan a cabo la misión encargada por Dios. Esto no impide que Dios sepa todo en el mundo fenoménico y en el tiempo eterno. Pero, ¿cómo la absoluta realidad ve la realidad relativa de los fenómenos? Las ve como iguales en todos sus aspectos. En el lado reverso de la pieza de brocado, que es la que nosotros vemos, los aspectos diversos aparecen ante nuestros ojos como horrendos y otras veces como maravillosos. Dios los conoce perfectamente, para él todos esos aspectos son iguales y no es afectado por nada. No hay nada para él que tenga un valor particular. Como lo dice el Chan, todo es lo mismo. El punto de vista divino es el único que es absolutamente real. Por eso, es necesario entender la divina indiferencia, que es una forma de ver no diferenciada entre el fenómeno y lo que los seres humanos en su ignorancia llamamos su opuesto. Tenemos la necesidad de representarnos todas las cosas haciéndonos una imagen que nos afecte. También le atribuimos a Dios la posibilidad de ser afectado, experimentando sentimientos, lo cual es absurdo. Pero, ¿podemos no hablar desde el nombre de ágape del infinito como amor de Dios por el hombre? No nos olvidemos que tenemos dos naturalezas, una fenoménica, el ego, y la otra divina, el self, o ser, y el ser, el cual es Dios, se ama a sí mismo infinitamente. Este amor, como hemos visto, no es un sentimiento sino una forma de nombrar la identidad que reúne los tres polos de la divina tríada en uno. La distinción entre el ser o el self en estado de posibilidad y el self realizado tiene sólo un sentido subjetivo para nosotros, pero no tiene un sentido objetivo para Dios. Así Jesús dijo, el reino de Dios está en cada uno de ustedes. En nuestra curiosidad deseamos entender qué causa los fenómenos que observamos. De acuerdo a nuestras primeras impresiones, los fenómenos engendran cadenas de causas y efectos. Esta explicación simplista no se sostiene con un análisis serio. Primero sólo podemos comprender esta cuestión si usamos la palabra causa en su sentido verdadero, un sentido diferente del que el lenguaje corriente le da. El verdadero sentido es el del principio original. La palabra causa debe designar sólo el principio absoluto de todo el cosmos único, la causa única del universo creado. Los escolásticos distinguían la primera causa de las innumerables causas secundarias. Pero esa terminología impide comprender porque nos permite creer que la causa y las causas con mayúsculo y minúscula son de una misma naturaleza cuando en realidad no tienen nada en común. Evitaremos esta dificultad diciendo que los fenómenos se intercondicionan unos a otros en una serie de cadenas. De esta manera se entiende la frase budista siendo esto así eso se produce a sí mismo no esto produce aquello. Esta formulación expresa adecuadamente bien el condicionamiento fenoménico pero pronto veremos que el condicionamiento es en realidad intercondicionamiento. El budismo expresa de igual manera la ley de los orígenes interdependientes. Insistiremos en la diferencia radical que existe entre la relación de causa y efecto y la de fenómeno condicionado fenómeno condicionado. La palabra causalidad tan a menudo empleada en esta cuestión ha traído confusión al dejarnos creer que un fenómeno puede ser la causa de cualquier cosa. Para comprender esto es necesario una vez más darle a la palabra causa su verdadero significado de principio original o única causa. Usaremos la palabra causa con mayúsculas para recordar su naturaleza no huménica y absoluta que designa lo que en occidente llamamos Dios. Cuando hablamos de causa efecto con mayúscula el efecto es en realidad un atributo de la causa y por lo tanto comparte su única y absoluta naturaleza así el único y entero cosmos es un atributo divino ya que no es otro que la única causa en tanto se manifiesta. Cuando nos referimos a fenómeno condicionado fenómeno condicionado este último no es idéntico al primero dos fenómenos pueden parecerse pero no son idénticos por otro lado los fenómenos condicionados que dependen en ciertos factores condicionantes se producen a sí mismo sólo si este último sucede un ejemplo muy simple clarificará esto la relación entre los fenómenos si pongo la llama de un fósforo debajo de una espiga de paja ésta se quema es evidente que la combustión de la espiga es condicionada por su naturaleza así como por la llama del fósforo si en vez de la espiga hubiera puesto una pieza de acero ésta nos hubiera quemado el fenómeno producido por lo tanto fue condicionado por dos factores condicionantes pero podemos podemos ir más allá del fósforo y la espiga cada uno de estos objetos provienen de numerosos factores condicionantes el elemento combustible del fósforo y el material orgánico que forma la espiga por cierto todos los fenómenos en el continuum espacio tiempo están interrelacionados para poder entender esta importante cuestión imagina una red similar a la de un pescador pero con una dimensión que te permita extenderte infinitamente cada uno de los innumerables nudos son constantemente afectados por cualquier movimiento que reverberan en todos los otros como decía Pascal si la nariz de Cleopatra hubiera sido más corta toda la historia del mundo hubiera sido diferente así son gobernadas las cosas creadas los factores condicionantes son a menudo tan numerosos y sutiles indetectables para nosotros que usamos la palabra azar esta palabra es un modesto velo puesto sobre nuestra inhabilidad de conocer de saber en realidad es un sinsentido cada cosa que pasa debe necesariamente pasar en el juego de ruleta cuando un coupier tira la bola el número ganador está determinado la bola no puede ubicarse a sí misma en un compartimento distinto no hay ni azar ni necesidad sino sólo necesidad imprevista o necesidad prevista todos los fenómenos aparecen por lo tanto por virtud de una única ley a la que llamamos la ley del intercondicionamiento esta expresión es preferible a la ley de orígenes independientes porque la palabra origen refiere a la mente indebidamente aquí al principio original la única causa esta ley puede ser llamada la ley madre de numerosas leyes físicas químicas termodinámicas biológicas psicológicas etcétera que son todas formas subsidiarias de la ley madre de la mente humana esta ley pensada por el divino pensamiento y creada por el mismo divino pensamiento tiene que ser distinguida de su efectivo juego así como distinguimos a un poder legislativo de un ejecutivo que aplica las leyes es comparable con una computadora de inimaginable complejidad creada y programada por el divino pensamiento que ejecuta este programa impecablemente gobernando la totalidad del mundo fenoménico en el tiempo eterno por razones prácticas reemplazaremos el término ley de intercondicionamiento por la palabra demiurgo pero sin darle esta palabra el significado que le daban los griegos el demiurgo del demi o urgos trabajando a través de la gente fue en la filosofía platónica una suerte de dios creador aquí será usado como sinónimo de la ley del intercondicionamiento también consideraremos al demiurgo a cargo de la misión creada por dios de reglar los condicionamientos de los fenómenos pero este encargo de misión no tiene que ser antropomorfizado es un mecanismo una suerte de robot que funciona impecablemente y distribuye bien y mal sin la menor intención ni buena ni mala de los dos intermediarios existentes entre el creador y el mundo de los fenómenos la dualidad puruja para kititi por un lado y el demiurgo en la otra es el rol que juega el demiurgo el que interesa la humanidad que la dualidad puruja para kiti me haya hecho humanos algo que no me concierne pero si los incidentes accidentes bueno o mala suerte que me están esperando por cuenta del demiurgo en el futuro es ahí donde mis esperanzas y temores se debaten porque ignoro que está programado para mí y que fatalmente arribará la fatalidad palabra que evoca el inerte fatalismo que algunas personas creen que el conocimiento de las intenciones del demiurgo nos reduciría es lo mismo que el adagio islámico aquello que está escrito está escrito pero si estoy enfrentando una dificultad puedo estar condicionado a enfrentarlo con valentía y esto también estaba escrito el que entiende correctamente el destino no tiene razón para permanecer inactivo la aceptación de la función del demiurgo se hace difícil por el inmenso valor que le damos a lo que llamamos libre voluntad esta cuestión es de tanta importancia en el entendimiento de la condición humana que merece profundas reflexiones de nuestra parte si Dios es inmanente en cada criatura creada él permanece trascendente a sus manifestaciones fenoménicas solo hay una excepción a la divina trascendencia el ser humano la divina naturaleza el self reside integralmente en el individuo humano el self pero como regla general el self está en la humanidad solamente en un estado de posibilidad y permanece en esa condición durante la vida entera es solo en raros casos individuos gobernados por un condicionamiento totalmente particular que el self pasa de un estado de posibilidad a uno de realización aunque el self habita en nosotros en un estado de posibilidad esto hace al hombre el único animal intelectual de la tierra el intelecto nos confiere numerosas posibilidades que a veces las aprovechamos pero mayormente las usamos inútilmente o en forma peligrosa luego de estas aclaraciones sobre la naturaleza humana veremos como funciona la ley del intercondicionamiento los seres humanos están condicionados por tres grupos de factores hereditarios biológicos y circunstanciales los factores hereditarios estos nos condicionan desde el nacimiento si consideramos la bipartición de los cromosomas y la naturaleza de los genes en los cromosomas que quedan señalaremos a la siempre popular probabilidad pero en realidad esto significa que ignoramos lo que está condicionado a estos fenómenos que ciertamente están condicionados por factores que escapan a nuestra comprensión así se determina lo que llamamos la esencia congénita del ser humano la palabra esencia nos recuerda a los dos principios esencia sustancia o purusha prakriti la esencia innata o congénita tiene mucho menos significación donde purusha designa el conjunto de características que hacen a una cosa creada ser lo que es en el tiempo la esencia innata designa el conjunto de características que un particular ser manifestará en el curso de su normal desarrollo la esencia de la que hablamos determinará lo que un ser mostrará poco a poco como comportamientos constantes anómalos estas son tendencias permanentes y aptitudes que son más o menos geniales en los muchos dominios de las actividades humanas la cuestión de las aptitudes a lo que normalmente llamamos dones es particularmente importante en el dominio intelectual esta área posee numerosas complejidades porque el intelecto se parece a una máquina óptica con numerosas posibilidades que son relativamente independientes unas de otras además la intuición intelectual que es una visión o intuición directa e inmediata que puede operar en diferentes campos hay varias operaciones intelectuales mediatas como la deducción inducción y similares que el intelecto puede seguir paso a paso hasta su conclusión las aptitudes que nos conciernen son las que tienen que ver con la extinción de las opiniones ilusorias en este sentido la habilidad de observar y concebir mecanismos psicológicos es de mucha importancia este proceso empieza a través de la observación de uno mismo y de otros y continúa a través de la interpretación de estos mecanismos y el descubrimiento de leyes generales de la mente humana todos bajo la luz revelada por la metafísica tradicional veremos y especificaremos la diferencia entre lo que llamamos comprensión teórica y conocimiento solo el conocimiento elimina lo que Buda llama la ignorancia fuente de todo el sufrimiento humano las personas que tienen una completa y correcta comprensión teórica y nada más serán ignorantes ilustrados continuarán viviendo de acuerdo a todas las opiniones ilusorias que han conseguido en teoría esa comprensión teórica puede ser expresada formalmente oralmente y por escrito el conocimiento no las opiniones ilusorias eliminadas totalmente no pueden ser reemplazadas por algunas correctas el conocimiento es inexpresable porque no hay nada más que expresar cómo puede expresarse la solución a un problema ilusorio sólo podemos decir que nunca hubo problema dado que un problema falso no tiene solución cómo lo podríamos expresar la esencia congénita es comparable a una semilla que es capaz de crecer de crecer normalmente y producir una planta particular pero el crecimiento de esta planta variará de acuerdo a las condiciones del ambiente hay dos factores a considerar los biológicos y los circunstanciales los biológicos el organismo psicosomático humano evoluciona biológicamente desde el nacimiento hasta la muerte de acuerdo con la etapa de la vida considerada todos los órganos constituyentes del organismo se modifican y evolucionan también para cada edad su propio funcionamiento posibilidades y gustos este concepto es muy evidente para ahondar más en cuanto a los factores circunstanciales el organismo psicosomático humano se desarrolla en el curso de los primeros 20 años su crecimiento está terminado luego se puede perfeccionar o degradar pero es durante la temprana adolescencia cuando el infante es débil en toda forma en las cuales las circunstancias pueden hacer tambalear el florecimiento de la esencia cuando el medio en el que el joven se desarrolla no es favorable es negativo para el niño ciertas posibilidades de su esencia pueden más o menos inhibirse porque mecanismos físicos aparecen que no pertenecen a su esencia mecanismos neuróticos como las circunstancias ambientales no son nunca perfectamente favorables podemos decir que cada ser humano es más o menos neurótico pero una verdadera patología neurótica conserva un cierto grado de deformación que dificulta la adaptación a lo que llamamos realidad es particularmente interesante estudiar el juego del demiurgo viendo separadamente los tres centros funcionales del ser humano recordemos la localización y naturaleza de estos tres centros el instintivo el afectivo y el intelectual el instintivo está situado en la parte baja de la columna vertebral comanda el mecanismo que compartimos con los animales el afectivo está situado en la región cardíaca y en la parte superior del abdomen entre el bajo vientre y el esternón dirige nuestros mecanismos afectivos y el intelectual está localizado en el cerebro dirige el pensamiento tanto consciente como subconsciente los fenómenos que emanan de los tres centros son el resultado inexorable de la ley del demiurgo y la libertad personal que nos atribuimos en realidad no existe centro instintivo funciona parcialmente desde el nacimiento en un momento en el que no hay cuestionamientos sobre la existencia de la libre determinación porque la conciencia psicológica no está todavía despierta más tarde en la pobertad cuando el deseo erótico se despierta es evidente que la aparición del deseo no es el resultado de una libre voluntad del sujeto centro afectivo funciona desde una edad temprana acá también es obvio que la libre voluntad no determina lo que el ser humano experimenta o siente amo o no amo nos amamos o odiamos porque hemos decidido hacerlo en total libertad no necesitamos manifestar los sentimientos pero tampoco podemos provocarlos a voluntad todo lo que es afectivo está intercondicionado centro intelectual descubriremos que en lo que llamamos nuestro pensamiento somos realmente libres no cuando estamos realizando una actividad automática o cuando no estamos haciendo nada nuestra imaginación siempre desarrolla una película imaginaria cuyo escenario es la mayoría de las veces completamente inútil y tonta es raro que ese escenario sea útil que tenga consecuencias favorables en todo caso es obvio que no lo creamos libremente soy consciente que podemos direccionar nuestra atención hacia un tema y retirarla nuevamente aunque nuestra corriente mental tiende a evitarlo pero ¿por qué continuamos en esta fluctuación mental que requiere un esfuerzo concentrado y puede ser más o menos dolorosa? porque nuestro deseo de resolver el problema que es el tema de nuestra reenfocada atención prevalece sobre la dificultad y problema que requiere el esfuerzo todo deseo es afectivo y por lo tanto condicionado podemos trabajar para obtener dominio mental y a través de él silencio interior esta rebeldía contra el funcionamiento mental es evidentemente un intenso deseo de escapar de la esclavitud pero de nuevo encontramos en el origen de estos esfuerzos la totalmente condicionada afectividad y una nueva esclavitud al funcionamiento intelectual se liga al problema de la elección dudando sobre dos soluciones las analizamos intelectualmente sus pros y contras tanto más si no somos esclavos de nuestra impulsividad nuestro intelecto es capaz de funcionar independientemente de nuestra afectividad con la misma imparcialidad como si nuestra situación le concerniera a otra persona en suma como un árbitro libre de toda influencia si analizamos esto detenidamente ¿se trata realmente de libre voluntad? tenga en cuenta que hablamos solo de la deliberación que precede a la elección pero ¿qué pasa durante la elección en sí misma? si una de las dos elecciones es razonable y placentera mientras que la otra es dolorosa y no placentera estamos condicionados a elegir la primera pero en otros casos una de las elecciones puede ser vista como razonable y dolorosa mientras que la segunda puede aparecer como placentera e irrazonable si en esta situación elegimos nuestro placer por más irracional que sea estamos evidentemente condicionados por nuestra afectividad que no es libre nuestra elección puede decantarse por la acción racional aunque sea dolorosa podríamos entonces tener la impresión que fuimos los árbitros libres de nuestra decisión sin embargo estaríamos ignorando un muy importante factor condicionante la necesidad que tenemos de ver la imagen de nosotros mismos bella moralmente nuestro narcisismo moral nos puede empujar a lo que llamamos la satisfacción de la tarea cumplida e incitarnos a huir de la cobardía que nos infligiría el sufrimiento de la culpa o sea el defecto en nuestra imagen esta preocupación por nuestra imagen es encontrada en numerosas circunstancias por ejemplo en la gente que toma decisiones irracionales porque le place la afectividad influenciando al intelecto los hace elaborar racionalizaciones crear mentiras que legitimen su elección dándoles un aspecto de falsa racionalidad no queremos siempre tener una razón de todo cuanto hacemos si somos honestos con nosotros mismos y sinceramente buscamos el origen de nuestras acciones encontraremos siempre un funcionamiento afectivo y más allá de él el condicionamiento del demiurgo la afectividad posee una naturaleza dinámica tanto atractiva como repulsiva en contraste el intelecto solo nos provee con información que nos puede mostrar si nuestro funcionamiento es honesto un camino de acción correcto y productivo sin tener en cuenta nuestra sensibilidad su dominio es el de la deliberación informada pero cuando hay una cuestión de tomar partido el intelecto no tiene fuerza y es la afectividad la que nos condiciona y la afectividad no es libre de ninguna manera lo que llamamos voluntad es de hecho el resultado de numerosos deseos que a veces se oponen unos a otros ¿cómo esto puede ser tan sorprendente? el sí mismo absoluto el self absoluto es solo un estado de posibilidad en nosotros mientras que nuestra persona este organismo psicosomático es solo un agregado de fenómenos hemos visto que la entera fenomenología del universo es sometida a través de la intermediación de leyes hijas de todas de la ley madre del intercondicionamiento si la realización del self es llamada liberación luego en tanto y en cuanto esa liberación no se haya producido no estamos libres somos esclavos del demiurgo en resumen el hombre natural el hombre en el que el self no está realizado o sea prácticamente toda la humanidad es comparable con un títere cuyo cuerpo y mente son movidos por un sistema de leyes leyes de tal complejidad que sobrepasan la imaginación como estas leyes son invisibles estamos persuadidos que hacemos lo que hacemos porque libremente pensamos lo que queremos pensar y esto es en relación al títere y puede causar una cierta rebelión en nosotros sin embargo por más rebelión que te cause es así la cuestión de la libertad humana o de su ausencia trae a confusión porque no discriminamos entre libertad exterior e interior cada ser humano desea ser libre de la opresión de otro y podemos serlo pero ¿cómo esto se relaciona con nuestros mecanismos internos? desde el tiempo de la esclavitud los esclavos eran obligados a cumplir las acciones ordenadas por sus maestros pero ellos se creían libres de pensar lo que ellos quisieran de hecho pensaban los pensamientos que les venían a ellos o aquellos que deseaban pensar pero eran libres de crear sus propios pensamientos en realidad sus intelectos estaban condicionados podemos dar vuelta a la pregunta con la esperanza de encontrar un ejemplo de un motor o actividad intelectual libre de todo condicionamiento pero nuestra esperanza será en vano si reflexionamos sinceramente siempre encontraremos un condicionamiento que lo habrá determinado siendo las cosas como son ¿cómo podemos creer en la responsabilidad? no 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 no